¡Gracias! 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 Déjeme de abrir las cortinas que nos dejaban mirarnos Querías un sinfín de silencios que no reprimían besarnos Te confieso que tenía tanto miedo de sufrir por ti como antes de la lluvia ¡Gracias! 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 Sí, me siento chica con el invitado Prissy Me siento pequeña ¡Que hago, que hago, qué hago! Me sentaré en la silla para el balcán Te ves como bien chica Me siento intimidada Ni siquiera puedo presentar el programa, es muy alto ¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos, soy Cintia Céspedes A mi izquierda, su derecha Mi gran! Hashtag.colega.amiga ¡Rís y Laristegui! RE-bienvenida nuevamente ¡Por fin! Sí, por fin, por fin, me siento completa, ya no voy a cojear nunca más, espero. No, juntos para siempre, desde bien adelante. Ya, muy bien. ¿Mano? Mano. Ya, pero con un escupo. Compromiso, ah, no, guácala. Ya, bienvenidos al programa del día de hoy, somos Los Ángeles de Touch y ya estamos al aire junto a ustedes a través de todas nuestras plataformas, a través de los cable operadores y también nuestras redes sociales personales. Hoy es lunes y como buen lunes, es un lunes para hablar de temas bien interesantes, bien importantes y bien relacionados con lo humano. A veces tenemos fundaciones, a veces tenemos ONG, hoy día tenemos a una persona, un tremendo invitado que nos viene a hablar de algo bien interesante, pero primero se los voy a presentar. Voy a hacerlo hacia arriba. Don Rolando Callequillos. Bienvenido a Los Ángeles. Sí, lo dijo muy bien, así que gracias. ¿Cómo que lo dijo si tenemos la misma edad, Rolando? Bueno, lo dijiste muy bien. No me trates de usted, por favor. Lo voy a hacer. Señora Cintia. Lo voy a hacer. Rolando, bienvenido. Tú eres prevencionista de riesgo o en riesgo? ¿Cuál es la forma correcta? De riesgos. De riesgos. Sí. ¿Tienes otros títulos más para que a ti lo tiremos a la parrilla? ¿De verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Será necesario? ¿Para qué sí? Bueno, diplomado, curso específico, además soy locutor de Radio Televisión y tengo este gran programa que se llama Vale Más Prevenir. Muy bien. ¿Dónde vemos tu programa y a qué hora? Ah, el programa siempre se está emitiendo a través de una señal que se llama CG Canal Prevención, que es una señal online que nosotros tenemos con otros prevencionistas también que nos asociamos para poder hacer esto. Muy bien, ya. Porque en realidad nos dimos cuenta que era necesario y es necesario. Y ahí les voy a explicar el por qué es necesario. Y además también estamos a través de la Televisión Nacional Evangélica que le dice la TNTB. Ah, mira ya. Y a través del canal 99 de BTR nos pueden ver en los matinales también cuando nos invitan a ese lugar. Ah, bien. Y hoy día en esta casa, fascinado de que no sea de entrada y salida. Yo encantado de volver cuando ustedes gusten. Ay, me encanta cuando dicen eso. Estamos obligados a invitarlos. Otra vez. Rolando. Somos coterráneos, Rolando. Sí, somos antofagastinos. Somos antofagastinos. Estamos volando tras mamarín ahí. Sí, sí. Eso me encanta cuando la gente se encuentra del norte acá en el centro de la capital. Los indios del norte que llegamos a la capital a conquistarlas. Quizás cuántos nos vinimos en ese año. Quizás cuántos nos vinimos y nos quedamos. Porque yo me acuerdo en el 95 muchos se vinieron junto conmigo y muchos se devolvieron. ¿Sí? Sí, yo vi a muchos que se devolvieron. No, yo me quedé firme acá. Sí, yo también a mí nadie, nadie. Nadie me movió de la capital. Sí, sí. Oye, Rolando, vamos a hablar de prevención. Vamos a hablar principalmente de si tenemos cultura preventiva en nuestro país a nivel personas, a nivel empresas, a nivel de, mejor dicho, a nivel de idiosincrasia. Cuéntanos, ¿cómo estamos? ¿Cómo somos los chilenos en tema de prevención? Mira, antes de responder esa pregunta, la verdad es que hay que situarla en un contexto. El por qué llegamos a hacer vale más prevenir. Yo lo conté en algún momento, Transbambalina, con... Sí, sí. Priscila. Con Priscila. Priscila, sí, sí, ¿cierto? Le dije a Priscila, mira, en realidad, nosotros, nos llevó a este tema porque en nuestro país, solamente en el hogar se mueren dos personas diarias en accidentes en el hogar. ¡Guau! Mira, qué harto. En accidentes del tránsito se mueren cinco personas diarias en accidentes del tránsito. Se mueren alrededor entre cuatro a seis trabajadores en accidentes laborales. Mira. Y más encima, estamos en un país donde estamos relacionados con fenómenos naturales, que no son desastres naturales. Y que no es lo mismo. Que no se engañen con esa palabra. Entonces, uno prendía la tele y dicen, bueno, ¿y quién habla de esto? Porque esto se sigue invisibilizando. ¿Quién nos educa? ¿Quién sensibiliza en esto? Eso fue lo que nos llevó al Vale Más Prevenir. Perfecto. Y obviamente teníamos que colocarle algo que fuera llamativo, o sea, un dato no menor, que era, más vale prevenir que curar, que decían las abuelitas. Claro. De ahí nació el Vale Más Prevenir y empezamos en esta avanzada. No son conversaciones fáciles, no, no son conversaciones fáciles porque cuando tú hablas de prevención con alguien, mientras no te pase, no es tema. No, claro. No es tema. Lo mismo pasa con las discapacidades, lo mismo pasa con todos esos temas. Exacto. Mientras no te toca. Hasta que no te toca, claro. Claro. Entonces, nosotros lo que hacemos hoy día es sensibilizar y educar a la gente, es colocar el tema sobre la mesa y además dar recomendaciones, sugerencias y todo lo que tenga que ver con ese ámbito de la prevención, no tan solo desde el punto de vista laboral, porque si bien es cierto la ley, hay una ley hoy día de protección a los trabajadores, que es la 16.744. Claro. Pero nosotros sacamos esto desde la empresa y lo llevamos al hogar, a las vías, al mundo outdoor y a la vida cotidiana, justamente. Perfecto. Porque en realidad no tienen, mira, yo conozco un antofagastino, no voy a dar el nombre. Dale, no una vez se lo conozco. No, no, no. No, porque... Escríbemelo, escríbemelo. No, no lo vamos a ver a la ley. Y él gozaba de todo el estrellato de la seguridad laboral dentro de su organización, pero lamentablemente un día en una bajada de turno se le quedan las llaves en el turno, las llaves de su casa. Su familia estaba en la playa y él decide saltarse por, en este caso, por el segundo piso. Ya. El día es piso válido. Imagínate. Solamente porque se quedaron allá en tu casa. Entonces, hay un contexto también que predomina muchas veces a que las personas tomen alguna decisión riesgosa y que los pueda llevar incluso a la muerte. Eso pasa porque tenemos una cultura demasiado reactiva, más que preventiva. Mira, sí, pero si uno lo mira, por ejemplo, en el fenómeno de lo que son los fenómenos naturales, existe una cultura proactiva. Porque tú sabes que cuando se van a temblar la gente, ¿qué es lo que hace? Va a la zona de seguridad. Tenemos esa cultura. Tenemos esa cultura, sí. A veces pasa el problema por el otro lado. Ejemplo, en el año 62 hubo un nueve puntos y algo. El de Valdivia. ¿Terremoto de Valdivia? El más grande de la historia que ha habido en el mundo. En el mundo, sí. Con un tsunami incluso que mató gente por allá hasta por Japón y pasó por Hawái, ¿cierto? Y hay un sector costero, en este caso de Chile, que las personas en alguna parte dijeron, oye, esto se puso a temblar. Ojo, estamos hablando de él, en 1962. 62, claro. No había internet, no había choa, no había celular. No había cultura sísmica tampoco. Y lo que se sabía era lo que seguramente se traspasó de generación en generación. Pero ellos sí tenían claro que si el piso se movía tenían que subir a un cerro porque venía un tsunami, ¿cierto? El problema es que en Puerto Saavedra, después que pasó este tsunami, la gente bajó, bueno, fue a ver sus casas, ya estaban todas las deterioras, etc. Hoy día estamos a 2019. ¿Y dónde está construido Puerto Saavedra? Ahí mismo. Nunca se movió. Entonces, muchas veces trabajamos más en la emergencia que en la misma oportunidad que hubiésemos tenido. Claro, que hubiésemos tenido de haber llevado este Puerto Saavedra a otro lugar. Haber ocupado la oportunidad. Entonces, no aprendemos de la historia, que eso es lo peor de todo. ¿No aprendemos de la historia? Suele ocurrir en Chile eso, ¿eh? Sí, somos tan porfiados. Y ese es un tema que nos va invisibilizando diariamente, diariamente. Ejemplo, otro ejemplo más. Hace poco una niñita de un año y seis meses falleció en un accidente automovilístico, salió en la prensa. Venían de un lugar cerca de Lonquén, creo que era. Y un señor ebrio choca el auto y la niña iba a los brazos de la mamá. Y la niña, por supuesto, que salió disparada. Así todo lo que no está amarrado dentro del auto. Sale como un proyectil. Sí o sí. Sale disparado. Entonces, pero, ¿y la silla de retención infantil la hubiese salvado? Por supuesto. Sí, claro que sí. Claro que la hubiese salvado. No sale disparada. Y no hubiese salido y está como lo hizo ella y hubiese muerto días después. Entonces, y si uno mira con solo apretar un clic, porque la información está un clic. No podemos decir, oye, yo no lo sabía, estaba desinformado, no me interesa. O, bueno, te puedes decir que te interese en cualquier otra cosa, pero la información está un clic. En Chile hay más celulares que personas. Respecto a lo que tú estás comentando, con los accidentes de tránsito, de automóvil, yo hace, el año pasado viajé desde La Serena a Santiago. Y después que ya estaba en el camino, con una niebla que tú no veías, pero absolutamente nada, más que con suerte, si es que el auto de adelante, me di cuenta y dije que poco, que poco yo prevé el viaje y no vi, por ejemplo, el clima. ¿Cómo iba a estar? Porque fue una tensión, tú sabes que el viaje de La Serena a Santiago, estamos hablando de un viaje por lo menos de cinco horas, a lo menos. Entonces, yo dije, con esto yo podría haber evitado toda la tensión e incluso, claro, hubo un accidente más adelante. Entonces, desde ahí en adelante como que aprendí con esa experiencia y que me asustó muchísimo a ver el clima con el que voy a viajar. Porque me hubiese sido prevenido. Me puse mucho más preventiva. Pero eso le ocurrió una vez que ya se situó en el contexto, es decir, ya estaba ahí. Exacto. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de evitar, que las personas tengan que llegar al problema, vivir el problema, pasar el mal rato o incluso perder a una persona. Exacto. Entonces, estamos actuando antes de. Por eso sensibilizamos y educamos a la gente. Y lo hacemos de manera constante, 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 porque esto es de todos los días. Esto no es simplemente hablar en este espacio, después nos vamos a la casa y ya se nos olvida. Rolando, dime una cosa, porque yo me he movido mucho en el mundo de la empresa en temas de capacitaciones. Ajá. Y muchas veces me ha tocado en servicio al cliente entregar tips. O sea, yo no voy a pasar por sobre tu profesionalismo. Yo entrego tips del EPP. Está bien. Tips. Sí. Yo diré que tres viñetas del PowerPoint. Me toca igual pasar EPP. Entonces, me pasa que yo escucho a la gente en las horas anteriores de la capacitación y me doy cuenta que es gente que no tiene ni siquiera para comportarse en la sala de clase. Es una cultura preventiva. Entonces, la EPP, que es lo mínimo en prevención empresarial, es un cacho. O sea, ven la prevención, lo que yo siento, ven la prevención como un cacho, como una lata, como una obligación. Entonces, yo creo que todo debería partir, lo que tú estás haciendo, educando desde nuestra vida cotidiana. Porque ahí, cuando adquirimos cultura preventiva en nuestra vida cotidiana, ya no se huele un cacho en la empresa. Mira, tú estás diciendo algo no menor. Hoy día, si nos situamos en un contexto de culturas organizacionales del mundo de la prevención, vamos a encontrar culturas que hoy día creen que el accidente es un castigo divino del Señor. Es decir, tienen una cultura fatalista. Sí. Hay otras culturas que creen que el tema de la prevención es simplemente llenar papeles. Es decir, somos legalistas y además cumplimos con la ley. No es más que eso. Y hacia dónde apuntamos, literalmente, con entregar toda esta información constantemente, es llevar a estas culturas a un sistema proactivo. Claro. Es decir, que la seguridad la vean mucho más allá de los muros de una organización. Que venga y que incluso parta desde el seno de la casa, que pasa después por las vías porque tienen que trasladarse y luego lo instalen dentro de una organización. Por eso, en un principio dije que estas son conversaciones difíciles. Porque mientras no te pase, no es tema. Y lo que hoy día queremos es que esto sea tema para que no te pase. Establezcamos un poco la diferencia porque siempre me confundió eso. La diferencia entre el incidente y el accidente. Es que he leído tanto, tanto... Usted me quiere llegar al tema técnico ya. ¿Cómo es usted, por favor? Y dale con el señor Asintia. Dale, dale con el señor. Oye, quiero hacer una consulta. Quiero hacer que me la están haciendo por vos. Dime, ¿me veo de 50 años como para que me tome con usted? No, 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 tranquila, tranquila. Yo tampoco me veo de 62, así que tranquila. Oye, me están haciendo una consulta. Me dicen, oye, Radio Touch, ¿dónde está saliendo en vivo tu programa? En Radio Touch. Que lo busquen en Face. En Face, ahí están dando las indicaciones. Sí, en Facebook. ¿Tú lo estás copiando en tu, o lo estás, mejor dicho, compartiendo en tu Facebook? Lo estoy tratando de buscar acá en Radio Touch. A ver, vamos a ver, Radio Touch. ¿Estás en tu Face? Yo te lo comparto. ¿Sí? Sí. Ahí está Radio Touch. En la lupita. ¿Le pone Radio Touch? Dame tu celular. Viste, ya le saqué el celular. Veamos. Qué rápida que eres. Soy tan rápida. Sí, a la seca. Tú eres tan fácil, Rolando. Sí. ¿Se lo entregaste el tiro? Sí, me lo entregaste. Increíble. Soy tan persuasiva. No, y no me di ni cuenta. Sí, nosotras veníamos hablando en el audio también de, muchas veces, lo que comenzabas a hablar tú, uno en el tema de la prevención siempre lo lleva a lo laboral. Sí, claro, porque está situado en ese contexto. Sí, claro, está situado en ese seno también. Nace en ese seno, claro. Pero muchas veces también lo que conversábamos nosotros el otro día, muchas veces nosotros como en el mismo hogar tenemos pocos planes de contingencia entre cualquier tipo de eventualidad que pudiésemos tener. ¿Cómo podríamos mejorar de repente eso en lo cotidiano? Por ejemplo, yo te comentaba que tenía un timbre con mi hija que es una alarma. Sí. Que ella en cualquier caso de emergencia toca esa alarma, pero yo siempre tengo mucho miedo de que me pase algo y ella no sepa qué hacer. Ok. Entonces, muchas veces trato también de prever y mostrarle dónde están los, dónde se baja la luz eléctrica en caso de cualquier cosa. ¿Cómo yo podría tener un plan de contingencia con mi familia en el hogar cuando tengo niños? Y a lo mejor yo digo, chute, ¿qué pasa si me bajo de la tina? Un día me caigo, quedo inconsciente y tengo una niñita de ocho años. ¿Cómo la puedo...? Primero, felicitarte porque ya tienes una conversa previa con tu hija. En caso de, haga esto. Tú la estás llevando a un sistema que no siempre es tradicional dentro de las familias. Ya un comportamiento preventivo. Exacto, porque puede ser que alguien incluso le tenga aterrada la sangre y usted no lo sabía hasta que le pasó, ¿cierto? Y que no sepa reaccionar. Mi idea es que siempre pueda reaccionar. En lo que son los riesgos en el hogar, siempre es importante en el núcleo familiar la conversa. Poner el tema sobre la mesa y decir, oye, chiquillo, ¿sabéis qué? El otro día me contó mi vecina que su vecino, el marido, se atragantó y nadie sabía la manera de Hemling ni tampoco tenían los números de rescate. ¿Y qué pasa si yo como tu mamá le pasa eso? ¿Qué le damos nosotros? Cosas básicas, incluso los números. Cosas sencillas. El ABC de la emergencia. Ambulancia, bombero, carabinero. Por eso se llama ABC. ¿Ok? Entonces, detalles como eso te pueden salvar la vida. Y si tú tienes en el núcleo familiar una conversa sabrosa a respecto... No pido que todos los domingos se sienta la conversa de prevención. Hablar de prevención. No, pero hay cosas que sí... Dígamos, Rolando, dígamos lo interesante. Para ti pues es el sabroso, pero en realidad es interesante. Ya, bueno. Entonces, déjalo ahí con esa condimentación que es interesante. Importante para la familia. Exacto, que es importante para la familia. Eso, en el fondo, es simplemente seguir generando una cultura preventiva dentro del hogar. Fíjate que en el hogar, hace poco se quemó en las condes un edificio. Un departamento. Un departamento, perdón. Y la principal causa de accidentes en el hogar hoy día, aparte de las caídas de igual o distinto nivel, cuentan también con los incendios que son provocados por temas eléctricos. Entonces, una pregunta súper sencilla. Oye, no sé cuál es el nombre de su marido, pero puedes decirle, oye amor, ¿hace cuánto no revisamos la instalación eléctrica de la casa? Claro. ¿Y quién la revisa? Porque es otro tema. Claro. Que invitan al vecino, al macho chasquilla, que no tengo nada que ver con los emergentes. Pero ojo, hay una certificación que es la superintendencia de electricidad combustible, que nos ayuda y nos permite, por lo menos, nos deja en un rol protagónico decir, oye, esto lo hizo una autoridad competente o alguien que se certificó para hacerlo. ¿Ok? Entonces. Qué profesionalismo al final. Totalmente. Pasteleros sus pasteles. Acuérdense, todo lo barato cuesta cara. Y puede costar la vida de una persona. Entonces, lo que pasó con los brasileños que se murieron acá en el centro. Se murieron siete. Oye, sí. Siete. Por una estufa. Por una estufa. O sea, vinieron de Brasil a morirse a Chile por una estufa. Y Airbnb, ¿qué es lo que dijo? Dijo, no, vamos a colocar un detector de humo. Y sí, se no es el problema. Ellos vienen de un país cálido. ¿Quién le dijo a ellos cómo se enciende esa estufa? ¿Quién le dio una instrucción certera? Nadie. Respecto a eso. Y a eso, sumado, que el edificio no tenía sello de garantía hace como seis años. Claro. Eso no es actuar desde la proactividad en la seguridad de las personas. Y ahí te das cuenta del tema de los reactivos. Ahí te das cuenta que hay que certificar, había que hacer esto producto de la muerte. Sí. Ahora, la gente, esto lo sabe. El problema es que no lo ponen en una constante práctica porque mientras no te pase, no es tema. Yo he escuchado, usted que ya me habló de los EPP, que se usan mucho en el mundo de la industria, la construcción, etc. Oye, yo llevo 20 años haciendo esto. ¿Cómo venía a hacer usted a mí esto que yo llevo haciendo 20 años? Y ahí uno respira a dónde y dice, pero ya 20 años haciéndolo mal, pues caballero. ¿Qué quiere que le diga? Entonces es su problema. Bueno, ahí estamos hablando de un choque cultural. De un choque de cultura organizacional. El señor que lleva 25 años, que efectivamente lo hace muy bien, efectivamente nunca le ha pasado nada, pero llega este profesional a decir cómo hay que hacerlo ahora. Choque. Claro. ¿Cómo lo haces entender? A mi marido le pasa con todos sus hombres. Por eso es importante hacerse una pregunta dentro de las organizaciones. ¿En qué cultura hoy día desde la prevención nos paramos? ¿Dónde estamos? ¿Una fatalista, legalista o normalista? ¿O simplemente queremos aportar hacia la productividad de la prevención? ¿En qué? Y eso, llevarlo después al mundo personal. Claro. O sea, si yo voy a hacer un viaje, lo primero que tengo que saber, bueno, ¿a dónde voy? Tim, lo mínimo, ¿cierto? ¿A dónde voy? ¿En qué horario llego? ¿Cuál es el clima? ¿Qué tengo que llevar? ¿Llevaré el interno o no llevaré el interno a dónde voy? No lo sé. Voy con niños. ¿Alguien toma medicamento? Hay que hacer una lista de chequeo. Checklist. Un checklist. Un checklist, sí. Yo hago el checklist cuando viajo. ¿En serio? Y si uno se pone, se pone a escudriñar respecto a los accidentes que han ocurrido en el mundo outdoor también, oye, aquí los mismos cerros de Santiago, el Manquehue, el Maguida, la quebra de Macul, han habido fatales. Porque la gente piensa que va a ir a dar un paseo a la montaña. Se pierden, claro. Se pierden, no llevan agua, se deshidratan, no avisan. No van con la ropa adecuada, no usan bloquear solar, no usan gorro. Oye, para ellos es un paseo de domingo. Bueno, el mismo bloqueador, que es un tema tan... Es por ley hoy día. Eso, y tan universal y tan grave, pero que uno de verdad no le toma la gravedad. Hoy día las empresas de hecho lo dan. Claro. Lo dan, por ejemplo, a la gente de venta, claro, lo dan. Y no todas las empresas lo hacen. Y no todas las personas se ponen en el bloqueador, si ese es el punto. Bueno, lo que le comentaba a Orlando, mi hermano es prevencionista de riesgo. Entonces me dice, es tan por fiar la gente. Me dice, tú haces el protocolo, tratas de inducirlos, pero no hay caso. Hay gente que no pescan. Simplemente lo ven como dices tú, un cacho. Es un cacho, claro. Hace poco estuvimos en una EmprendeFest, que lo hicieron en San Bernardo. Y la mayoría de la gente llega allá y muestra su estado, lo que están haciendo. El tema, bueno, ofedería, la comida, lana, insumo. Como había temas de las deudas, también un señor que veía temas de deudas, etc. Y yo le pregunté a ellos, oye, pero aquí trabajan personas. Y estas personas deben estar al cuidado, ¿cierto? ¿Y cómo hablan de la prevención? Por ejemplo, en el mundo financiero. Él sabía que tenía un tema relacionado con el mundo financiero, pero que poco se hablaba de la prevención financiera. Que la continuidad de negocio en una familia, eso es prevención financiera. Entonces, la prevención dura, que nació en el año 68 con una ley, como usted lo mencionaba. Y yo pensé, ¿por qué le digo a usted? Tú, ya. ¿Por qué no me están tratando? ¿Por qué no me están tratando? Nació en el año 68, en una era industrializada en Chile. Entonces, allá incluso los viejos en esa época se cortaban hasta los dedos a las manos por ir a cobrar un seguro. Y eso era una práctica habitual. Y por eso la ley hoy día tiene trabas en el sistema, a veces con los accidentes a causa con ocasión del trabajo y de trayecto. Desde el año 68. Y hay tanta ignorancia al respecto. Entonces, imagínate, el año 68 no existía Rapid, no existía Papayón, no existía el pedido ya, no existía. Hoy día tenemos más de 20.000 socios repartidores en las calles, que hoy día su jefe es un app, es un celular, está en la nube. Y ellos tienen la problemática que no tienen un resguardo legal, no tienen seguros laborales, no hay imposiciones, no hay contratos de trabajo, hay horas excesivas de trabajo. Porque además hay que pensar que estas personas hacen una doble jornada. Y cumplen una jornada laboral, llegan a la casa, o son Uber, o son repartidores de algún elemento o insumo que alguien compre por internet. Y como se supone que eres tu propio jefe, eres tu propia empresa, mientras más trabajan, más ganas. Claro. Y ahí viene el incentivo perverso. Y eso tiene que ver con los factores organizacionales que también influyen para que una persona pueda accidentarse. Por eso las conversaciones son difíciles. Porque si tú le vas a decir a un empleador, oye, pero para, a ver, mira, tú le estoy pagando un incentivo a ese muchacho para que trabaje de las 2 hasta las 4 de la mañana. Sí, pues si quiere ganar, todos queremos ganar. Sí, claro, ya, entonces, porque gana él y gano yo. Ya, y estoy pensado en la fatiga y la somnolencia, la sobrecarga, el estrés que a él le provoca andar en una bicicleta a las 3, 4 de la mañana. ¿Qué tipo de alimentación está tomando ese trabajador a esa hora? ¿Quién se ocupa de eso? Esas son conversas difíciles. No es llegar y abrir un bug y decir, oye, te tengo la solución. No, porque parece que instaurarse primero desde una, desde qué parte ellos miran la prevención también. Saben que tienen un valor ético, pero desgraciadamente, cuando las personas mueren, ahí como que recién todos reaccionamos. Tratan de aplicar la ley nomás, la aplican. Legalista. Legalista y normalista. Legalista y normalista, tú lo dices. Y también, y me doy cuenta yo en términos de cultura organizacional, viene todo esto que dices tú, que son hartas patas, hartas patas, todos eslabones, y al final viene la producción. O sea, haciendo todo esto mal, el empleador no entiende que igual afecta la producción final. Justamente. ¿No se entiende? Justamente. Una cosa lleva a la otra. Es un tema no menor. Pero ustedes como medio de comunicación tienen un desafío tremendo. Insisto. No puede ser que cuando se mueran 7 personas, el sensacionalismo comunicacional salga a las calles y esté hablando de una semana completa con respecto a 7 personas que se murieron. Y en Chile se mueren 5 personas diarias en acción del tránsito. O sea, más de 1.900 al año. Claro. Por lo menos. Fácil. Sí, lo que pasa es que ahí el periodismo es bastante prostituido en este país. Entonces, desde esa puerta. Debo reconocerle a mis colegas. Yo por eso me divorcié del periodismo hace 6 años. Muy bien. Sí. Pero nichos como este, que ustedes den una plaza para poner este tema sobre la mesa, aunque sea dos veces al mes, creo que nos damos por pagado. Sí. Porque ha sido una lucha constante en los medios de comunicación poner este tema sobre la mesa. Porque uno dice, oye, es que a quién le importa. Es que es fome. Es que es fome. La prevención es un cacho. La prevención es un cacho. Los prevenciones de riesgo. No, a otros les dicen el segurito y le ponen corpóreo y nombre. Ay, por favor. O está que se necesita una prevención y este riesgo en esta empresa porque son ricas. Exacto. ¿Se fijó? Dios mío. Es un cacho, ¿no? La prevención es rica y tiene que ser mujer. Guau. No, demasiado. Entonces, pero nosotros no decaemos. Nosotros no decaemos y insistimos, insistimos, insistimos. Así lo entendió el canal 99 de BTR, de la señal. Yo lo digo abiertamente. Ellos se acercaron a mí y me preguntaron si yo tenía problema con el credo. ¿Ya? Y le dije, no, la verdad que no, porque son personas. Y a mí me interesan las personas. Y ya me ocupé un año con ellos. ¿Pero qué problema podrías tener con el credo si al final tú no hablas nada en contra de eso? No, no, pero siempre es bueno hacer la consulta porque hay gente que a lo mejor se atea y nos tenía ahí con un canal de ese estilo. Y que no lo vea, claro. Y que no lo vea. Pero mira, yo tengo un mensaje acá. Sí, un mensaje. Dice una persona, espérame, dice Boris Angélica Soto Valdebenito, un gran profesional, dice. Lo más probable es que te conozcan desde ahí. Lo más probable. Sí. Oye, Orlando, cuéntame una cosa. Tal vez me estoy yendo a otro lado, por favor. No, por favor. Si me estoy desubicando, dime. Párame el carro. Hame callar. No, está bien. En este primer programa creo que podemos hablar de todo. No, si ya te invitaste, tranquilo. Gracias. Gracias. Ya me diste tu celular, así que no te preocupes. Te instale un chip, no te dicen ni cuenta. No te preocupes, lo voy a dejar en la casa. Oye, Orlando, cuéntame. Orlando. Orlando. Ya empezamos con las confusiones. Y le preguntó el nombre como siete veces. Galleguillo, señor Galleguillo, dígame. Háblame un poco acerca, yo sé que esto es un poco nuevo y sé que es distinto, pero aclárame un poco la película, de lo que es la higiene laboral. ¿Cómo relacionas eso con la prevención de riesgo en el trabajo? Porque me confundo un poco los conceptos. Mira, la higiene ocupacional se ocupa literalmente de todo lo que tiene que ver con, a ver, en temas súper concretos, todo lo que tiene que ver con polvo, sílice, humos metálicos. ¿Que afectan al organismo? Que afectan al organismo en un proceso productivo. Entonces también tiene que ver con la prevención de riesgo, pero en un área. Tiene que ver con la prevención, pero del área de la higiene ocupacional. Como así está el área de la ergonomía, el área del psicosocial, el área de trastorno musculoesquelético, etc. Se subdivide. Es dividido en varias áreas. Y si uno toma ese abanico y lo lleva para la casa, es pegado. Hay temas. Ejemplo, usted tiene uno, ¿qué edad tiene su hijo? Mi hijo tiene 18. 18. ¿Y tiene algún otro más chiquito? De 10. De 10. ¿Cuántas veces su hijo de 10 le ha dicho, mamita, tómame un brazo? Mi hijo, cuando más chico, yo creo que varias veces. Ya, varias veces. ¿Y cuánto pesaba ya su hijo? Harto. Harto, ¿cierto? Y eso tiene que ver con manejo manual de carga y trastorno musculoesquelético. Exacto. Entonces, si no lo sé, o si no voy a una aplicación y no lo busco, o si no me interesa, lo más peor es que usted haya hecho una mala fuerza y se hubiera desgarrado incluso para siempre un músculo esencial de su cuerpo. O el típico lumbago maternal. El lumbago de todas las cosas. Oye, pero qué terrible, que uno muda en la cama. No hay caso en otro lado. Yo creo que es producto de lo mismo, lo que tú dices. ¿Me entiendes? Entonces, otra cosa. Ejemplo, el aseo. ¿Hacemos aseo en la casa? Sí, ah, sí. No, pero yo tengo un secreto. Yo mezclo el cloro, lo mezclo con el vinagre, y lo mezclo con no sé qué. Porque lo vi en YouTube Ideas. Eché, lo vi en YouTube Ideas, o alguien allá en Neverland, vamos a decir en Neverland, porque esto es como Narnia, Neverland, inventó y le funcionó extraordinario. Anda, esto es lo que puso ahí en una puesta en escena nomás, simplemente para ver esto. Y tú repites el mismo experimento en tu casa, te queman las manos, tienes problemas de respiratorio, porque a lo mejor las dosis que usan. Porque hay una combinación de mezclas, ya, de productos que son nocivos y tóxicos y son dañinos y venenosos para la salud. Si uno mira la higiene y la respuesta a la casa, pega. O sea, son temas que se conversan. No, no, y espérate, que si tú lo haces, eres cuático. ¡Uh! Eres súper cuático. A mí me pasa con mi marido. Mi marido es ingeniero químico. Y mi marido tiene una cultura preventiva, pero tan grande, tan cuática. Entonces, en la casa... ¿Te da risa? ¡Oh, qué subicado! Sí, qué subicado. Me está llamando mi marido. ¿Cómo que se sabe que estamos al aire hasta ahora? Sí, me da lo que voy a decir. Eso. Oye, mira acá, Rosita Ramos Ibarra dice, no tenemos cultura de inseguridad ni en prevención en ningún ámbito, ni en ningún hogar, ni en las empresas, ni en los colegios, ni en la calle, ni como peatón, ni nada. ¡Ay, Dios mío! Mira, a propósito, que bueno lo que dice la Rosita, la Rosita siempre ve el programa. No seamos tan pesimistas, Rosita. Hemos tenido cierto avance. A propósito de lo que dice ella, mira qué interesante. ¿No sería bueno instaurar esto en los colegios? Esto está. Pero no lo veo. Operación Daisy. ¿Operación Daisy? No, pero Operación Daisy no es nada. Esto está, si sabes cuál es el problema. ¿Dónde está? En los colegios se habla de esto. Se habla de esto. De hecho, yo conozco colegios que visitan un centro de cultura y seguridad vial bien conocido que existe en Alamea. Y es fascinante ese lugar. Cómo van al GAN y tienen salidas temáticas, etc. El tema de la prevención sí se lleva a los colegios. Si el problema no es ese. El problema es que hoy día el profesor, ¿por qué se le paga? ¿Por qué se le paga al profesor? Por entregar contenido, por educar. Por entregar su materia. Su materia. Es profesor de castellano. Sí, está quitándole horas. Y entonces si va y le metes otra cosa. No, pero es que esto no es la valla curricular. O sea, ¿para qué mejor déjalo en la unidad temática de salida a la calle? No sé, no sé cómo le llamarán. Y nos perdemos. Ahí nos perdemos. Y por eso es importante que como organización hacer la consulta. ¿En qué nivel de cultura organizacional de la prevención estamos hoy día? ¿Fatalista, legalista, normalista o proactiva en el mundo de la seguridad? Porque eso marca el antes y el después de las conversas. Desde tu perspectiva, desde tu mejor dicho expertise, ¿en qué nivel estamos? Depende de donde tú lo mines también. Porque, por ejemplo, si yo lo comparo con las mineras, estaríamos hablando de Harvard. Las mineras, a través de la minería, hemos aprendido miles de cosas que lo hemos llevado al mundo industrializado no minero. Pero también encontramos emprendedores muy proactivos en el mundo de la seguridad. Yo conozco el caso de gente que reparte pan y tienen un sistema de gestión, no tan solo para repartir el pan, sino que también es un sistema de gestión que les asegura la calidad y la seguridad de las personas. Y eso es que estamos hablando de un emprendimiento. No es una empresa, no es una industria. ¿Qué hay? Sí, lo hay. Hay organizaciones que hoy día, estar en ese mundo, sí, existen. No es una realidad. Ahora, con el mundo tecnológico, por supuesto que vamos a avanzar mucho más. Y yo creo que ahí también hay otra llave. ¿Por qué dices tú que vamos a avanzar más? Ilumíname, por favor. Ilumíname. Para que yo entiendas. Porque así como se puede crear una app para ser repartidores, también se puede crear una app para bajar sistemas de gestión. De hecho, existe, mira. Yo conozco el caso de una persona que no sé si a mí me gusta hablar cuando están las personas. Es como hablar de las muelas cuando no están. Pero esta persona trabaja en una organización que se dedica al mundo de la capacitación. Y ellos inventaron a través de inteligencia artificial un software tecnológico que tiene que ver con la fatiga y la somnolencia. Mira. La fatiga y la somnolencia. Que uno dice, oye, pero ya, ¿y eso a qué le importa? ¡Ajá! ¿Cómo que a qué le importa? Por favor. Hay organizaciones que trabajan a más de 1.400 metros de altura sobre el nivel del mar. Y cuando tú estás trabajando en un lugar donde el oxígeno es poco, ¿qué es lo que pasa después cuando tú quieres dormir? Te provoca una hipoxia. Explícame lo que es la hipoxia. Es el ronquido frecuente, no puedes dormir porque te falta oxígeno en la sangre. Claro. Entonces, ¿eso qué provoca? Apneas del sueño. Y cuando tú provocas apneas del sueño, no sacas un sueño reparador, que el sueño en sí es lo que a uno lo repara y lo constituye para enfrentar un nuevo día. Las abuelitas, ¿qué decían? ¡Anda, acostate, cabrón chico! ¡Anda, muerto sueño! ¡Ah! ¡Anda, acostate! ¿Sí o no? Y uno de los ocho días se levantaron y dijeron a mi abuelita no quería ir al colegio. ¡No, no, no! ¡Te vay nomás! Eso es somnolencia. Fatiga y somnolencia. Imagínate eso llevado al mundo de la seguridad vial, al mundo del peatón, al mundo laboral. Eso es heavy. Y ellos, a través de la tecnología, inventaron un software que puede ser capaz de gestionar la fatiga y la somnolencia y colocar a las personas en un estado de alerta permanente o por lo menos en un equivalente para que puedan desarrollar y desempeñar sus funciones. Interesante. Respecto a lo que estás hablando, me acordé, no sé si conoces, sí, una mutual de seguridad. ¿Mutual? Mutual de seguridad. No, pero no es una... ¿Cómo se dice? Una mutualidad. Una mutualidad, sí. Que su nombre viene de mutuo, de mutuo acuerdo. Claro. Ah, mira. Sí. Tiene un... Ayer me metí a simular. Esto no pasa, se llama el link que tiene. Mira. Y que es un predictor de accidentes. Entonces, según tu actividad diaria, tu edad, si usas taco o no, te dice más o menos cuándo tú podrías tener un accidente, en qué rango de horario, de actividad, incluso más o menos en el día. Así, bastante exacto. Sí, es un predictor como... ¿Qué sabes tú de eso? Un antecesor de... No, pero por lo que me describe, yo no lo he visto. y qué tan ediciente puede decir eso. Pero por lo que me describe, es como para responder... Y es de una mutualidad importante. Es como para responder la pregunta que hace usted. Es decir, ¿qué nos sirve la tecnología en alto? Por ejemplo, ahí tiene un medidor predictivo. Pero también va en la calidad de la persona, en cómo uno tome este tema. Si al final, insisto, uno puede bailar cueca arriba de la mesa, pero si para el resto le sigue siendo chaya esto, no es tema. No es tema. ¿Y qué están esperando? Que se muera alguien. Insistiendo, poniendo el tema sobre la mesa y diciendo fuertemente a los medios de comunicación, dedíquense al menos una vez al mes a hablar de esto. Y sigan culturizando. Además, mira, el Consejo Nacional de Televisión lo dice, los organismos que tengan que ver con el mundo de la televisión, no digital, en ese entonces hablaba de televisión privada, ¿cierto? Mencionaban que tenían que transmitir al menos a la semana dos horas de cultura. ¿Sí o no? ¿Y qué cree usted que ocurrió? ¿Qué ocurrió? Que no está mal, no está mal lo que voy a decir. Ahí aparecieron todos estos mundos de la comida, el mundo de los viajes, el mundo outdoor, el mundo de la bicicleta, el mundo del auto, etc. Y yo decía, ¡y nadie habla de prevención! Y ese señor va de viaje y más encima se va al Sahara y se saca fotos así. No, no sé. Al final, si te pones a pensar, es un tema absolutamente transversal. Transversal. Y uno no lo ve, Pero totalmente. Por ejemplo, hay programas que son maravillosos y cometen errores garrafales, el mundo de la prevención. Tú te estás fijando ahí en eso. Pero por supuesto, porque además el señor es famoso y ¿qué crees tú que, si alguien lo sigue, ¿qué crees tú que va a hacer? Se va a educar. ¿Se acuerdan el, Kiki, do you love me? Sí, sí. Ay, lo del auto, porque terrible. ¿A quién lo cuestionaron? ¿A quién se lo cuestionaron? A la Cati Barriga. Ya, ¿y por qué se lo cuestionaron? Porque era una autoridad. Ya, pero aparte de eso, porque tiene servidores. Porque era un ejemplo, se supone. Porque era un ejemplo. A seguir. Y eso nació en Estados Unidos por un, no sé, un aburrimiento, alguien se fumó un porro, no tengo idea, y nacieron ahí, dejar botado el auto y se quedan andando. Oye, paren, mueren uno. Hasta que salió sola barrieta, me parece. Mueren 1.3 millones de personas en el mundo en accidente del tránsito y usted se pega un show de eso. Pero a mí me encantó el challenge que hicieron los carabineros. Eso lo encontré genial. ¿Lo viste? Pero eso es un mensaje preventivo. Pero obvio, pero se agarraron del tema y cuando se iba a bajar la carabinero, ahí dijo, no haga esto. A mí me encantó. Me encanta cuando se agarran de estas cosas tan populares, pero para hacerlo de manera más educada, más de seguridad, por supuesto. ¿Puedo mandar un saludo? Por supuesto. Nos están viendo desde Canadá, de Toronto, un saludo para Alexander Araníbal, un gran amigo que tengo allá, es constructor de casa en Estados Unidos. O sea, en Canadá. Allá está, un saludo a mi voz. Constructor de casa. Sí, voz constructor. Yo pensé al tiro en voz constructor. Yo voy a aprovechar de mandar un saludo a la Carola, mi amiga que me está viendo. Me dice que le mande saludos, te mando saludos y besitos caros. ¿A quién? Antonio Montalbán, también lo tengo en la línea, también dice, muchos saludos y gracias por ya la prevención a todos los niveles y hacer el cuidado en la salud es transversal. Ja, 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 dijo Alexander. Yo quiero saludar a las personas que están conectadas también. Bueno, Rosita Ramos que te hizo el comentario. Borja Angélica Soto que también lo nombramos un rato. Antonio Montalbán. Antonio Montalbán, sí. El que tú saludaste. Ajá. Alexander Araníbal. Araníbal. Sí. Y Alexander nuevamente se metió. Dice, trabajos comerciales, no casa, trabajos comerciales, concreto, dice. ¿Es con el tacto tuyo? ¿Quién? Alexander Araníbal, ¿o no? Es mi gran amigo que vive en Canadá, en Toronto. Sí. Ah, es que está diciendo, no casas, trabajos comerciales. Ah, muy bien. Por favor. No lo voy a, es que hace años que no nos vemos para Alexander, perdona, perdona. De verdad. Sí, quedémonos con Alexander, si está tan relejo. Alexander está en Canadá, así que si te puedes seguir conectando con nosotros, amigo, encantado. Te quiero hacer una pregunta. Ya, qué susto. Sí. Tú cuando vas a comprar una casa o un departamento, ¿en qué te fijas? Como si comprara tantas. Bueno, pero bueno. Cuando compré la casa. Pero mira, hace poco se compró casa y departamento. En noviembre pasado. Hagamos un juego, hagamos un juego. Tú te ganaste 2.300 millones, yo me gané 1.200 y tú te ganaste 4.600 millones de pesos. Ya, vamos jugando en lote, estamos súper bien y esto lo hacemos por hobby y además respiramos porque es gratis. Ya, un juego. Y tú dices, yo quiero comprarme un departamento o una casa. ¿En qué te vas a fijar? Bueno, yo en lo personal, primero me compraría una casa con esta plata y no me compraría un departamento y yo tengo una cultura preventiva tan precaria, tan precaria y estoy consciente de eso así que yo le pasaría la plata a Felipe, a mi marido y que él la compre. Ok. Porque él, cuando nos compramos la casa en noviembre pasado, te morís todas las casas que vimos, a mí todas me gustaban. Ok. ¿Y sabes por qué me gustaban? ¿Por qué te gustaban? Porque la cocina era hermosa. Eso. La cocina que yo quiero, decía. Y después veía mi dormitorio, tres clósetes. Walking closet. Walking closet. Claro. Y después... Cava de vino. Y después veía el baño gigante. El gigante. Y mi marido me decía, no, esta no. ¿Pero por qué, mi amor? Por esto, por esto, por esto. Y olvídate, cuando llegamos a vivir a la casa que tenemos ahora en Peñalolén, ¿ya? Él la miró, pero miraba cada rincón que yo lo encontraba tan cuático. Ok. Pero en realidad, él tiene una cultura preventiva y me decía, mi amor, mire, ya, compremos esta casa, me dijo, pero nos va a pasar. Esto y esto. Y todo nos pasó. Mirá. Guau, qué predictivo. Y usted, a lo mejor, se fijaría en algo similar. Yo soy, no, yo soy el araca. Yo, de hecho, venía hablando con la gente de tonteras, de tonteras básicas, que yo me paso rollo, rollo, soy súper al araca en todo. Pero sí me fijo en el material. En el material, si es prefabricada. De hecho, me pasa que una amiga, una prima, se compró casa. Y yo le digo, ¿te fijaste? Tu casa es prefabricada. No tenía idea. Ok. No tenía idea que su casa, el material del que estaba esto. Sí. Ok. No tenía idea, mejor ser. Bien. Tenemos la misma cantidad de dinero y nos gusta viajar. Y a usted le dicen, ¿sabes qué? Bajamos con mi marido, ya compramos la casa, ahora vamos a viajar. Perfecto. Y usted sabe que seguramente se van a fijar en el precio, dónde quieren ir, pero como hay dinero, lo van a hacer. ¿Cierto? Claro. Pero si a usted le ponen antelación y le dicen, ¿sabes qué? Mire, no sé, esa aerolínea, yo no la recomiendo mucho, le podemos vender el pasaje, está más barato, pero está más barato porque se le han caído tres aviones. ¿Usted compraría el pasaje? Nadie compra pasaje ahí. ¿Qué le pasó a Concord? Claro. A Air France. No hubo más Concord. ¿Por qué? ¿Por qué lo sacaron de circulación? Porque en un viaje se podían matar hasta 600 personas. Oh, qué terrible. Y muchas empresas tal vez continúan funcionando, pero cambian la razón social, cambian la imagen corporativa. ¿Qué quiero decir con esto? La valoración que hay hoy día con respecto a cómo yo influyo en la prevención en mi vida, eso es lo que hay que nivelar. Porque usted cuando ha comprado una casa en un departamento, usted no le preguntó a la constructora, disculpe, ¿y cuántos incidentes fatales estuvieron aquí? Claro, uno no pregunta eso. Estuvieron un trajo en altura, sí. Y yo se le dio el diario, se cayeron dos personas y se mataron. Yo pregunté por el ascensor. Cuando llegué a mi departamento, en un periodo de mi vida le pregunté al conserje si había habido accidentes en el ascensor. Tengo pánico de los ascensores. ¿Pánico? Pánico. Porque yo soy enrollada con el tema de la prevención, de los cuchillos que te he conversado de tonteras. El ascensor a mí me provoca mucho miedo. Eso yo no sé cuánto, ¿cómo es el tema de la certificación con los ascensores? Porque no es tan poco común que se caigan. Pero ahí nos vamos a pasar a otro tema. Solamente para cerrar. Ya, perfecto. Ojo con ese tema de la valoración con respecto al tema de la prevención cuando yo incido en una compra. Si hoy día, por ejemplo, le pudiéramos decir a una constructora, usted no venda más. No venda más porque en realidad para el terremoto del DF se cayó un edificio en Concepción. Pero hoy día la astucia legal de algunos individuos hace que levantemos la empresa rápidamente con nuestro RUT. Claro. Eso es lo que sucede. Y siguen siendo los mismos dueños. Claro. Y los mismos trabajadores, y los mismos materiales. Y ya nos dimos cuenta que en el 27F se cayó a ese edificio en Concepción. Murió, no sé si hubo dos personas. Un adolescente murió de 19 años. Pero, ¿qué te dice eso? Que uno dice, guau, y uno va a comprar una casa y se entrega. Pero resulta que uno va a comprar un boleto de viaje y le dicen que el avión se cae. No, pero no es posible. Y es exactamente lo mismo. Y estamos hablando de lo mismo. Son personas que se murieron, no más que una estaban arriba de un avión y otros lo estaban construyendo. Esa es una valoración con respecto al tema. Ahora, en el edificio de Concepción solo murió uno, pero el edificio se cayó completo. Uy, qué terrible. Claro, se cayó completo. Aunque sea una persona que esté fallecida es la persona que tiene una familia, una historia. Es que a eso hoy, el edificio igual se cayó completo. O sea, se pudo haber caído completo con todas las personas viviendo ahí. Exacto. A mí esto me hace mucho más sentido. Yo he perdido siete amigos en un accidente de tránsito. ¿Siete amigos? Siete amigos y el primero lo perdí a los 16 años. Y en ebrios arriba del auto, el auto golpeó un bandejón, salió eyectado, se pegó en un poste, se abrió en dos y mi amiga se decapitó. Así es. Y historias de esas, la idea no es hacer esto un drama. Sí. Pero por eso el Vale Más Prevenir tiene también una condicionante personal y una pasión continua. Porque en realidad esto importa, esto vale la pena, de verdad. Esto salva vidas. Yo una vez estuve en un programa radial en una radio comunal de la Florida. Ahí empecé. Yo mismo iba a esa radio, yo mismo me controlaba, yo mismo me auditaba, yo mismo me ponía la música. Yo, ¿ya? Porque la señora que tenía la radio era una señora de edad y en los controles se me quedaba dormida. No te puedo creer. Exacto. Pero es que es hasta romántico lo que nos estás contando. No, ella era muy linda. Ella era muy linda. No la vi más después. Pero bueno. ¿Y qué ocurrió? Una señora un día me llama y me dice le quiero agradecer por su programa porque con los consejos que usted me dio yo le salvé la vida a mi hijo que se estaba intoxicando con gas y yo fui la única con sus consejos que me di cuenta de lo que estaba pasando y pude ponerlo en la antelación y le salvé la vida. Si somos capaces de construir eso es porque podemos hacer muchas otras cosas más en pos de la prevención. Por eso ustedes tienen un desafío como medio de comunicación. Ustedes entretienen hay buena onda ponen a disposición información, etc. Pero no se olviden de las personas. Y hay un tema tan generoso como salvar vidas. Ponerse a disposición para eso creo que es un tema relevante y más encima aprovechando la tecnología. Esto no es caro. Hoy día imagínate la gente que está en Face hoy día somos 12 le apuesto a que si venga otro día va a mover más de 20 puede ser pero no importa. ¿Rolando o Rolando? Rolando. Rolando, respóndeme una pregunta. ¿Cómo te va con las mujeres? ¿Cómo me va con las mujeres? Wow, pero aquí tiene que ver eso con el mundo de los prevenciones. ¿La dices tú? ¿El don de la palabra? Sí, te juro. Persuasivo pero completamente con lo que estáis diciendo. Yo diría que a lo mejor ese es el don que me trajo Dios aquí. De decirle a ustedes literalmente a qué vinimos. Porque en realidad cuando uno busca el por qué la razón de por qué está en esta vida creo que eso es lo más maravilloso que te puede pasar. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo que tú le pones pasión a un tema Le gusta, lo ama. Es un tema que la gente no logra percibir la pasión que hay en este tema. Y yo creo que le pones pasión cuando hablas precisamente de salvar vidas. La gente habla de la prevención que es fome, que es fome de prevención, de riesgo. Pero Rolando se le nota que le encanta. Rolando, ya prevención de riesgo, ya la palabra es negativa. Sí, ese es el punto. Entonces yo creo que por ahí el concepto podríamos manejarlo de otra manera y tal vez para instuir, o sea, mejor dicho, desarrollar en la gente esta pasión que tienes tú. Mira, yo no me quejo desde el punto de vista de dónde lo quieran abordar o con el nombre que lo quieran abordar. Pero lo importante es que lo aborden, que no lo dejen en el tintero y no dejen de hablar, no lo dejen de colocar sobre la mesa. Insisto, no somos un país analfabeto, no somos un país que goce de tecnología, que no goce de tecnología. Tenemos más celulares en Chile que personas. Entonces, hoy día a través de un celular podemos decir muchas cosas, pero también podemos decir cosas que pueden salvar vidas a otros. ¿Cómo te podemos seguir? ¿Tienes redes sociales? Sí, ¿cómo te podemos seguir? Vale más prevenir, síganme así tal cual. ¿La podemos escribir Mati para que la gente Mati lo había escrito. Ya. Y como en Face, como Rolando Galleguillos y también a través de nuestro canal. Ahí está. ¿Qué estamos viendo ahí? Hoy mis lentes me hacen tanta falta. Yo no veo nada, estamos las dos ciegas. Al menos te voy a mencionar las tres publicaciones que hice. Una tiene que ver con el Día del Niño, que no tan solo es para conmemorar y celebrar el Día del Niño, sino que también para decirles que también tienen derechos fundamentales hoy día a nivel mundial. Y eso lo estableció la Organización Mundial de la Salud. No, UNICEF. Perdón. UNICEF. Tienen razón. UNICEF. El segundo es con lo que aparece ahí, es un edificio que se está quemando. O sea, es un departamento que está en un reconexión. Y ahí estoy dejando recomendaciones con respecto al tema del por qué hoy día se te puede quemar tu casa, tu inversión, que muchas veces la gente ni siquiera le pone seguro. Sí. Sí, porque hoy día un condominio cuando asegura departamento lo aseguran hasta el tercer piso porque es más barato. Prevención financiera, lo que tú decías. Y de ahí para arriba salve si quien pueda. Y después el tercero es lo que yo les estaba mencionando y que tiene que ver con la fatiga humana. Fatiga humana y minería. Llevas poquito en las redes, por lo que veo. Sí, esa es una red social que la abrí hace poco. La verdad es que yo transito de lo análogo a lo digital, lo reconozco. Y mi hija de 17 años es la que más me dice. Pero aprovecha tu hija porque de verdad... Ellos nos enseñan mucho, sí. Oye, pero ojo también que el contenido que se deja ir no es personal. El contenido es netamente preventivo. Es que eso es lo importante. Y las personas que nos van dejando informaciones de la prevención. No, y al final quien te quiera seguir te tiene que seguir por eso todo el rato. Oye, contéstame Rolando, los ascensores. De verdad que yo tengo un tema con los ascensores. No, por favor. La medicina que ovega con los ascensores. es que de verdad, aprovechando que está capo, digo yo, cuando yo por ejemplo voy y me compro un departamento, yo ¿dónde puedo pedir una certificación o algo que me asegure que ese ascensor se está viniendo a ver cada cierto tiempo, se está certificando que no se va a caer en cualquier momento porque pasa. De verdad que le tengo pánico. Sí, bueno, de hecho existe una nueva ley hoy día. ¿Dónde puedo exigir eso? Hoy día estamos en la superintendencia de electricidad combustible también que nos permite llevar esa información. Tengo más información que creo que me encantaría refasijarla acá pero el programa estamos corto de tiempo. Pero lo puedo pedir en algún lado. Existe. Yo te dejo mi correo. Te voy a dejar mi tarjeta, escríeme y yo te oriento. Y cualquier cosa que uno quiera saber a través de tus redes me imagino que tú también respondes todas las preguntas. Valemáspedir arroa gmail.com a través de también de CG Canal Prevención y a través de mi Face que les acabo de dar y te quería contestar tu pregunta antes de irme. ¿Ya? Sí, tengo una mujer que a veces me enloquece. ¡Qué lindo! O sea, te va muy bien con tu mujer porque ojo... No sé si decir muy bien pero sí tengo una mujer que me enloquece. Pero la persuades, pero la persuades que es lo que importa. No lo sé, no lo sé. Yo disfruto. Ya, muy bien. Yo disfruto y disfruto la vida. Rolando, quiero agradecerte enormemente y Mati, te quiero pedir un favor. Mati, ¿me podrías traer nuestro regalo? No lo traes, no lo saqué, no te lo pedí, soy tan irresponsable. Llegamos apuradas. Y los últimos saludos para Claudio Araya también que nos está viendo desde algún lugar de Chile que no me dijo acá. Bueno, ya Alexandra la línea la estaba. Para todos los amigos de CG Canal Prevención también, todos los que están en las redes sociales nuestras. ¿Y qué les puedo decir? No olviden sintonizarlos. Ay, esa voz FM que pone. Oye, anecdóticamente, bueno, con Cintia nos conocimos vendiendo seguros de contra accidentes, ¿no es cierto? Para una mutualidad. Mira. ¿Y qué nos decía la gente? No, a mí no me va a pasar nada. Sí. A nosotros nunca nos ha pasado nada. No, ¿y para qué? ¿Y para qué? Claro, nunca nos ha pasado nada. Oye, y yo encantado de volver. Feliz. Rolando, Un tema interesante. Te queremos regalar estas pirámides. Estas pirámides, sí. Mira, llévatela desarmada porque si no, pero esto es muy fácil, es una pirámide para smartphone que la puede armar cualquier persona. Toma, ahí tienes una para tu hija. ¿Cuántos hijos tienes? Una nomás, de 17 años. Cualquier persona menos yo. Nunca puedo. Ya, tú la puedes armar y mira, y sirve para que pongas tu celular, para que puedas ver el programa o para que puedas ver tu programa. Dice señal en los datos para publicarlo. No, sí, lo que yo dije, tus redes sociales. Sí. Vale más prevenir el Instagram, Facebook, Rolando Galleguillos. Tú armas esto y te juro que es muy fácil cuando yo lo hago sin que las cámaras estén encendidas. Y previene que el celular no se le rompa. Ahí está, mira. Ahí tú lo armas y pones tu celular. Mira qué hermoso. Ah, muy bien. ¿Te das cuenta? Bien. Estas son las pirámides para smartphone. Pirámides smartphone, ok. Sí, son nuestras pirámides que los amigos de Triqueta Diseño nos mandaron de regalo para poder regalarle a nuestros invitados. Y bueno, de esta manera también nosotros podemos, tú si estás interesado en mandar a hacer las tuyas, puedes poner tu marca en la primera cara o en cualquiera de todas las caras que tienen estas pirámides. y de esa manera tu marca va a estar directamente llegando a los clientes. Oye, y eso previene, previene que no se le rompa la pantalla hablando pero en si no le quede como la mía. Con telaraña. Sí, o que no la estés ubicando en el lavamano o en cualquier parte. Bueno, por eso mi celular está así. Así que evita también que su celular sea accidente. Priscila, Rolando, ¿quieres decir algo, Priscila? Rolando. Las gracias por haber venido a nuestro programa. Interesantísimo tema. Se le nota la pasión con que lo habla y me encantaría que volvieras a venir otra vez a conversar de prevención. Tienes mucha razón, Rolando. Qué importante es. Y tienes tanta razón al decir lo ignorante que somos. Tal vez no lo dijiste textualmente pero te juro que yo siento que somos tan ignorantes en materia de prevención. Bueno, cuenten con un servidor. Desde la casa hasta la pega. Totalmente. Y en el trayecto. En todos lados. Y todas las otras actividades extra programáticas que podemos seguir hablando. Así que es un tema importante. Gracias por la oportunidad y por conocerlas. Muchas gracias a ti también por haber venido. Ay, qué agradecido. Falta que nos abracemos. A lo mejor podemos ser el Dream Team. Demasiado amor, demasiado amor de acá. Ya, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Amiga hermosa, preciosa, ya no sé qué más decirte. Estamos felices. Espero que sigamos juntas, que ya hayas vuelto, que te hayas desocupado. Déjate de ganar plata, por favor. Ven a la radio. Voy a venir, voy a venir. Nos vamos a sacar una selfie de rigor. Sí, todo el rato. Y yo quiero agradecerle a todas las personas que nos están viendo y escuchando a través de nuestras redes sociales, a través de nuestras plataformas, de los operadores de cable. Quiero agradecerles, como siempre, que hayan estado junto a nosotros. Les dejo un beso enorme, un abrazo de parte de la PRI y de parte de la CIM y nos vemos mañana en cualquier momento con más Ángeles de Tach. Chau, chau, chau. Querías un sinfín de silencios que no reprimían besarnos. Te confieso que tenía tanto miedo de sufrir por ti como antes del año nuevo. Antes del año nuevo. Cuando pasaba en mí... Cuando pasaba en mí... ... ... ...